Y se vino la revolución. El 25 de mayo de 1810 se produjo un movimiento institucional que cambió el rumbo de nuestra historia, el primer gobierno patrio. Luego de una serie de acontecimientos revolucionarios, los patriotas convocaron a un cabildo abierto que recibió destituir al virrey Cisneros, representante de la corona colonialista, y conformar una junta de gobierno integrada por criollos y españoles. Si bien esta primera junta se constituyó en nombre del rey Fernando VII de España, que había sido desplazado del poder por el general francés Napoleón Bonaparte, entre sus integrantes se encontraban personalidades que luchaban por alcanzar la ansiada independencia, como Manuel Belgrano, Juan José Castelli y Mariano Moreno. Los vecinos de Quilmes y de nuestra zona se reunieron para jurar fidelidad a la primera junta, enviando una carta de apoyo a Cornelio Saavedra, su presidente. También hicieron una importante donación de caballos para la primera expedición al Alto Perú, eligieron representantes para el Congreso de Tucumán de 1816 y enviaron reces para la alimentación del ejército que preparaba don José de San Martín en Mendoza. El largo periodo transcurrido entre la Revolución de Mayo y la organización del país a través de su constitución en 1853 estuvo asignado por profundos cambios y luchas sangrientas. La vida de las ciudades y zonas rurales en las provincias unidas del Río de la Plata cambió notablemente. Parte de la población tomó las armas en sucesivas guerras libradas contra el Imperio Español y el de Brasil para la defensa de la independencia y en dolorosos enfrentamientos entre caudillos, unitarios y federales. Durante este periodo de guerra civil y ausencia de un proyecto nacional, la creación de la provincia de Buenos Aires en 1820 determinó una reorganización administrativa. El partido de Quilmes fue subdividido en cuarteles y nosotros pertenecíamos a los cuarteles quinto y sexto con alcaldes y tenientes alcaldes para su gobierno. La estabilidad institucional argentina fue un largo proceso y muchos hechos de la historia grande fueron intensamente vividos aquí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.